Después de encontrarnos en cada partida nuestras despedidas se van demorando y sin decir nada nos vamos quedando detrás de las horas volviendo a empezar sin decirnos nada retorna el silencio y nuestro preludio comienza de nuevo y el último beso parece el primero porque en nuestros labios no existe el adiós siempre un minuto más y otro más en tus brazos por una eternidad viviremos solo para amarnos siempre un minuto más y otro más vida mía lo nuestro habrá de perdurar y nunca de morir jamás sin decirnos nada retorna el silencio y nuestro preludio comienza de nuevo y el último beso parece el primero porque en nuestros labios no existe el adiós siempre un minuto más y otro más y otro más y otro más en tus brazos por una eternidad viviremos solo para amarnos siempre un minuto más siempre un minuto más y otro más en tus brazos por una eternidad viviremos solo para amarnos siempre un minuto más y otro más siempre un minuto más y otro más y otro más